Esto es el ruido que está loca 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 Viva Tulum sonando sin que sea mi álbum En mis surcos siempre hay sazón Como en los antros siempre hay danzón Mientras el party esté en los platillos Tumbando fronteras como se tumban castillos Esto es para mi gente, amigos, familia Esto es para la calle, el ovario, la esquina Súbelo ahí a despertar a la vecina Y dice, el techo está quemando ¿Qué vamos a hacer? Dile, vamos a gozar hasta el amanecer Comentuar y empujar, baby Ven a conocer ¡Gracias! ¿Es el ruido que está loca? ¡Gracias! Gracias por ver el video.